ya hemos aprendido en los vídeos anteriores una parte de esta súplica ahora continuaremos con la siguiente parte como ves ambas frases son muy similares por eso te será más sencillo memorizarlas veamos qué significa rabbi es mi rab es alu es pido que es a ti o sea es aluka es te pido hayra es el bien o lo bueno me en este contexto significa que hay fi es en cada es este y el es día es en este día sigamos es y hayra es lo bueno me dijimos que en este contexto es que hay es después y es de él o sea después de este día aunque en realidad en el árabe no hay un género para la palabra guía es masculino o femenino por lo que ya es masculino en hisno el muslim podemos encontrar esta explicación o rabbi es eluka te pido lo bueno de este día y de lo que venga después de él la palabra hayra engloba todo aquel bien que pedimos que sea enriquecedor para nosotros tanto en la vida mundana como en la última vida en cuanto a lo mundano podría ser todo lo relacionado con la salud protección y en cuanto a las bendiciones bendiciones para este mundo y bendiciones para la otra vida en definitiva todo aquello que sea beneficioso para nosotros como poder cumplir con las oraciones obligatorias recitar el corán realizar el recuerdo de allah etc en definitiva todo aquello que sea beneficioso para nosotros es un zikr muy completo suplicamos por lo bueno de hoy y hayra es decir suplicamos a allah por nuestro futuro tener un buen plan para el futuro uno que sea beneficioso y con bendiciones bien veamos ahora la parte simétrica de esta súplica como dijimos algunas palabras ya las hemos visto veamos el significado es busco refugio vica es en ti min es de min sherry es de la maldad me es de o de aquello es en este día y de la maldad me es de aquello que venga después veamos la traducción entera me refugio en ti del mal de este día y de lo que venga después de él supliquemos oh allah busco refugio en ti de todo mal ya sea del mal que cause daño en este mundo como la enfermedad preocupaciones problemas disputas y protégeme de todos los males que causan muchas pérdidas de bendiciones para el más allá como negligencia la adoración cometer pecados y desobediencia medita esta súplica y memoriza estas dos partes simétricas que son súplicas a allah subhanahu wa ta'ala por último veamos un adelanto de este dhikr esta parte es de la súplica del ocaso el significado y la explicación de esta parte la veremos en el próximo vídeo inshallah visita understand corán puntocom para nuestros cursos de leer el corán aprenderte a yudir y entender el corán y para aprendizaje uno a uno ya sea como la jair wassalamu alaykum